Hola, hijo. Muchas gracias por venir desde Valladolid para el funeral. Faltaría más. El abuelo lo merecía todo. Mira, le hemos traído una corona. ¿De dónde ha sacado eso? ¿Del Valle de los Caídos? Es una corona muy digna. Como la corona española. Si es que le teníamos que haber enterrado en Valladolid, que para algo era de allí. Pero llevaban más de 40 años viviendo aquí. Si hasta votaba nacionalista. Sí, sería cuando le dio el derrame, que perdió la cabeza. ¡Ay, ya más, por favor! Que ya estamos aquí para enterrar al abuelo. Ya dije yo que era mejor incinerarlo. Vosotros con tal de quemar algo, lo mismo os da un cajero que el abuelo. ¿Eh? Oye, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Cuidado! Oye, suéltale, que me vais a tirar. Hermanos, estamos aquí reunidos para dar el último adiós a Agustín. Agustín era un buen marido, un buen padre, un buen... ¡Español! Hombre. Agustín amaba a su tierra. Escalería. Y adoraba a su familia. ¡Vaya dolir! Pero ya está bien. A ver si tenemos un poco de respeto hacia el abuelo, ¿no? ¿Respeto? Pero si mira que es que la han puesto. Si en vez de una cruz como Dios manda, hay un girasol. ¡Se parece al dueño de Pipas Facundo! Señora, eso es un nebusquilore. Y es un símbolo vasco. Ya, como el hacha y la serpiente. Y por favor, por favor, estamos aquí para dar el último adiós a Agustín. Hijos míos, quiero que os deis fraternalmente la paz. ¿La paz? Hasta que no entreguen las armas no hay paz. No, yo tampoco te voy a dar la paz. Lo que te voy a dar es una hostia. Oye, por favor, otra vez, 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 no. Hermanos, y ahora vamos a cantar. ¡Ay, Dios mío, qué pena, el abuelo! Tranquila, que no sufrió. No, si lo digo porque si nos está escuchando ahora, como no sabía vasco, no se está enterando de nada. A ver, señora, estamos en la escalería. ¿Qué quiere, que le cante en inglés? Solo digo que podía hacerlo en español para que nos enteremos todos. ¿Qué haces con el dinero? Porque eso es para la parroquia, no para el acercamiento de presos, ¿eh? Pues claro que esto es a favor del acercamiento, del acercamiento de mi puño a tu jeta. ¡Ay, por favor! ¡Ya, vale! ¡Cuidado! ¡Vamos! Hermanos, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios, yo el primero. A ver, a la de tres. Una, dos, dos... ¡Veis que bien, como en España! Todos juntos. Si echamos una mano todos juntos, podemos levantarla. ¡La mano al cuello, te echaba yo! Oye, a ver si te comportas que esta no es una de vuestras manípasas donde podáis evitar de todo, ¿eh? ¡Tira para la puerta! ¿Qué? ¡Ah, claro! ¡Para la puerta de la derecha, ¿no? ¡Pues no me da la gana! ¡Vamos a salir por la puerta de la izquierda! ¡Pero te da la hostia que me va a dar un tirón! ¡No te preocupes, que a este no le va a dar nada! ¡Este es de los del brazo, Nardo! ¡Esta, esto que hoy tenemos en tierra, ¿no? ¡No te preocupes, que a este no le va a dar nada! ¡Por favor, por favor! ¡Es que alguien me dice!